Algo no todo raro estás Te invito a no hablar o mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy Tu jefe total Que soy mala hierba Que entres en mí Porque el cielo sobreviene Te hace mucho así, se toca el cuerpo Algo con el cuerpo Y quizás tengan razón Que me pueda en el corazón También dice una mejora Si no es algo especial No te arrepentirán Dicen que soy Tu jefe total En su hermana hierba Dentro de mí Ok, ok, ok